¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Omar González y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de una historia muy popular que ha aterrorizado durante muchísimo tiempo a las personas. Estamos hablando de la historia de María Sangrienta. Durante los últimos años esta historia se ha hecho muy popular, ya que con ella viene un pequeño ritual para poder invocar a María Sangrienta. Muchos jóvenes a lo largo de los años lo han intentado para sentir el terror absoluto cuando ella se hace presente en el reflejo de su espejo. Jamás descuidaba el cuidado de su cabello, mientras ella cepillaba su cabello por la noche. Un día sus compañeros decidieron hacerle una broma pesada. Contrataron a un hombre para que se escondiera en su armario. Un día sus compañeros decidieron hacerle una broma pesada. Contrataron a un hombre para que se escondiera en su armario. Debido a la desesperación que este hecho le causó y la desesperación de sentirse fea frente al espejo, ella no aguantó la presión de esperar a que su cabello creciera nuevamente. Y en pocas semanas se quitó la vida. Se dice que para poder invocar a este espíritu, solo hace falta, frente a un espejo, prender tres velas, cepillar tu cabello cien veces y decir tres veces María Sangrienta. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Fue una historia corta, pero que llamó mucho mi atención, porque muchos jóvenes han experimentado el terror a través de esta historia. ¿A ustedes les gustaría intentarlo alguna vez? Déjenlo aquí en los comentarios. Eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. De ser así, dejen un like, un comentario aquí abajo. Y no olviden suscribirse a mi canal. Yo soy Omar González y nos vemos en un próximo video.